Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Edlook02 Hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Fallen Tech, hoy os voy a estar enseñando a como invitar gente a tu isla de Fallen Tech entonces simplemente tienes que poner barra is invite y el juego te va a decir oye, que jugador quieres invitar te pone aquí player jugador, entonces lo que tienes que poner es barra is invite y el nombre del jugador que quieras invitar en mi caso yo que se, Edlook02 youtube2, pues me invitas y yo recibo la invitación, aquí no me deja porque soy yo mismo, pero a la hora de la verdad si que te dejaría, así que nada este sería el tutorial para la gente que no lo sabe hacer, dejad un buen me gusta y nos vemos en la próxima, adiós